Música Pues la verdad, pues normal lo de cada día Ya estoy cansado Ya me fastidia este trabajo Ya quiero cambiar de rutina Pero pues desgraciadamente Pues esta es nuestra vida Pues echarle ganas Entonces esperen A veces que vendrá algo mejor para nosotros Música 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 La vida es muy corta Pa' estar lloriqueando También es muy frágil Pa' estar lamentando Lo que ya no se hizo En su tiempo y su forma Los años no esperan Continúan pasando Música Hay que ser sencillo También Buen amigo Brindarle tu mano A quien te lo ha pedido Traer bien presente De donde provienes Y ser educado Y bueno Con la gente Música Música Camines en una rueda De la fortuna Y aunque hoy Tú te sientas Que estás en la luna La vida nos manda Lecciones muy grandes Para no olvidarnos Que son mortales Música Mijo Me siento muy cansado Te dejo todos mis bienes Para que tú los trabajes Música Hay que despertarnos Con buena alegría Por el simple hecho De estar hoy con vida Aquí bien presentes Con los que nos quieren Y darle mil gracias Al que está allá arriba Música No bailes más Porque tienes Pero si lo vales Por ser muy sincero Olvídate de eso De ser engreído Yo sé que algún día Ojalá A un amigo Música La vida es una rueda De la fortuna Aprende de abajo Disfruta en la cima Y me despido Y me despido Cantando Que pongas arriba También es abajo No bailes más ¡Gracias!